Se llama Cambio de Oficio, los corridos que tenemos en nuestro recorrido. ¡Compadre Rafa! ¡Habla, Gorda Más! No olvido que la música fue mi jale Y tampoco he sido buenas amistades Soy el mismo que dejó sus instrumentos Para integrarse en equipo Compadre Rafa De trabajo muy violento Mi traje se convirtió de camuflaje Me volví un externo para combate Siempre me gusta cambiar este dispuesto Que se mueve en la raya Una vez que yo te he tan viejo Con un cegarro crónico mexicano Me relajo para no seguir pensando Que he perdido compañeros que he estimado En esa nube recuerdo que me era un rapagazo El chester de la rica está bien peligroso Pero en el ojo te me fuiste para descanses Siento un nudo en la garganta y no te olvido Sabes que aquí siempre van a recordarte Yo aquí sigo para ganarte al orden de mi comanche El puro codiciado loco El apamejado El apamejado El apamejado El apamejado Mi traje se convirtió de camuflaje El apamejado 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 Y yo aquí sigo para ganarte al orden de mi comanche Cambio oficio de los corridos, carnal